En los temas, al exterior del consulado de los Estados Unidos, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación pues llevaron a cabo dos protestas debido a su rechazo de la reforma judicial implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos. La derecha al vapor tiene que pensarse, razonarse, no están haciendo las cosas como deben de ser, porque hay intereses, intereses. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron dos protestas al exterior de los consulados de Estados Unidos y Canadá para manifestar una vez más su rechazo a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡El Poder Judicial está de pie, está de pie! ¡El Poder Judicial está de pie, está de pie! En esta ocasión, los inconformes realizaron una caravana desde las instalaciones en la colonia Lomas de San Francisco y avanzaron en sus vehículos hasta llegar al consulado americano en el municipio de Santa Catarina. En el lugar tomaron un sentido de la avenida Alfonso Reyes y lanzaron consignas advirtiendo que la reforma atenta contra tratados internacionales como el T-MEC y que tendría severas repercusiones en materia de inversiones extranjeras. Tras estar ahí por más de una hora, se desplazaron nuevamente en sus vehículos en caravana al consulado canadiense en la avenida Gómez Morín en San Pedro. Al estar en una avenida más transitada, los manifestantes recibieron el apoyo de los automovilistas quienes accionaban sus claxons. Cabe recordar que la reforma judicial elimina la meritocracia y la carrera judicial y designa a través del voto popular a jueces y magistrados. Con imágenes de Julio César Lozano, Telediario, Víctor González Garza. Y al considerar que sería un ahorro para los padres de familia, la regidora electa de Monterrey por el PAN, Aglae Idalia Sánchez Valdés, presentó hoy una iniciativa de reforma en materia educativa para que por ley el Estado y los municipios garanticen la entrega gratuita de paquetes escolares básicos desde el kinder y hasta la preparatoria. En entrevista en la Oficialía de Partes, Sánchez Valdés dijo que el apoyo gratuito deberá de darse de manera anual para que las familias no tengan problemas económicos a la hora de comprar el resto del material. Estamos buscando que ya sea por ley el apoyo que regularmente entregan los municipios, incluso el gobierno del Estado a los alumnos. Ya ves que por lo regular les entregan paquetes de útiles escolares. Lo que estamos buscando es que esto ya sea por ley y ellos lo tengan cada año como un apoyo. Gracias.